Empieza una semana clave para Daniel Sancho, 30 años. El hijo de Rodolfo Sancho, 49 años, conocerá el próximo jueves 29 de agosto su sentencia, un año después de que ingresara en prisión, acusado por el asesinato de Edwin Arrieta. El juez la leerá en una vista que está convocada para las 10 de la mañana y en la que precisamente estará su padre, Rodolfo Sancho, que ya se encuentra en Tailandia. Están siendo unos días de muchos nervios en el entorno de Daniel Sancho. Pero el joven parece estar tranquilo. A pocos días de conocer la sentencia, el hijo de Rodolfo Sancho ha desvelado cómo vive estos momentos. Estoy preparado para lo mejor y para lo peor, ha declarado el joven AF en una entrevista que ha tenido lugar en la prisión de Samui, al sur de Tailandia. Además de decir que está preparado para todo lo que ocurra el próximo 29 de agosto, Daniel Sancho se ha mostrado en esta entrevista muy tranquilo. El joven está optimista y cree firmemente que el juez va a descartar que la muerte de Edwin Arrieta se debiera a un asesinato premeditado. Porque Daniel Sancho lo tiene claro. Y es que en dicha entrevista se mostraba convencido de que durante el juicio, quedó claro que fue un accidente. Y es que el joven está seguro de que las pruebas forenses que se presentaron por la defensa durante el juicio demostraron que la muerte de Edwin Arrieta se debió a una pelea que hubo entre ambos. Va a ser un día muy importante para todos. Los medios de comunicación de nuestro país, así como los internacionales, estarán informando de todo lo que ocurra en Tailandia. Este suceso ha dado la vuelta al mundo, por lo que el interés es máximo. Allí estarán también los padres de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, que también viajaron hasta el país extranjero antes del juicio. Aunque sus padres van a estar allí para conocer la sentencia final, lo cierto es que la sentencia se acabó de redactar la pasada semana. De hecho, se podría haber enviado a una instancia regional superior en Surat Tani, que es la provincia a la que pertenece Samui para que fuera revisada, según comentaron a F fuentes cercanas a este mediático caso. La revisión de la sentencia es responsabilidad de la oficina del juez del decano de la región, 8, y la revisa un tribunal formado por cinco jueces. Entre ellos, hay un decano. La explicación de que haya que revisar con tanto detalle esta sentencia es por las posibles penas a las que podría someterse Daniel Sancho como la pena de muerte.